Evangelio de hoy, domingo 2 de abril del 2023 Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Capítulo 26, versículos del 14 al 27 y 66 En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad, a casa de fulano y decidle El maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua Al atardecer, se puso a la mesa con los doce, mientras comían dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar Ellos consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar El hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero, hay del que va a entregar al hijo del hombre, más le valdría no haber nacido Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad, comed, esto es mi cuerpo Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados Y os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi padre Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea Pedro replicó Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré Jesús le dijo Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces Pedro le replicó Aunque tenga que morir contigo, no te negaré Y lo mismo decían los demás discípulos Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní Getsemaní, y les dijo Sentaos aquí, mientras voy allá a orar Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Empezó a entristecerse y a angustiarse Entonces dijo Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo Adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos Dijo a Pedro No habéis podido velar una hora conmigo Velad y orad para no caer en la tentación Pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y viniendo otra vez, los encontró dormidos Porque tenían los ojos cargados Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba Repitiendo las mismas palabras Luego se acercó a sus discípulos y les dijo Ya podéis dormir y descansar Mirad, está cerca la hora Y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega Todavía estaba hablando cuando apareció Judas Uno de los doce Acompañado de un tropel de gente Con espadas y palos Mandando por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo El traidor les había dado esta contraseña Al que yo bese, ese es Detenedlo Después se acercó a Jesús y le dijo Salve maestro Y lo besó Pero Jesús le contestó Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo Uno de los que estaban con él agarró la espada La desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote Jesús le dijo Envaina la espada Quien usa espada, a espada morirá ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles Pero entonces no se cumpliría la escritura Que dice que esto tiene que pasar Entonces Jesús dijo a la gente ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar Y sin embargo, no me detuvisteis Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás El sumo sacerdote Donde se habían reunido los escribas y los ancianos Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote Y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús Para condenarlo a muerte Y no lo encontraban A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían Finalmente, comparecieron dos que dijeron Este ha dicho Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba Y el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por Dios vivo a que nos digas Si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Jesús le respondió Tú lo has dicho Mas aún yo os digo Desde ahora veréis que el Hijo del Hombre Está sentado a la derecha del Todopoderoso Y que viene sobre las nubes del cielo Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo Ha blasfemado ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia ¿Qué decís? Y ellos contestaron Es reo de muerte Entonces, le escupieron a la cara Y lo abofetearon Otros lo golpearon diciendo Haz de profeta Mesías ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio Y se le acercó una criada y le dijo ¿También tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos Diciendo No sé qué quieres decir Y al salir al portal Lo vio otra Y dijo a los que estaban allí ¿Este andaba con Jesús el Nazareno? Otra vez negó él con juramento No conozco a ese hombre Poco después se acercaron los que estaban allí Y dijeron a Pedro Seguro tú también eres de ellos Te delataba tu acento Entonces, él se puso a echar maldiciones Y a jurar diciendo No conozco a ese hombre Y enseguida Cantó un gallo Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús Antes de que cante el gallo Me negarás tres veces Y saliendo afuera Lloró amargamente Al hacerse de día Todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo Se reunieron para preparar La condena a muerte de Jesús Y atándolo Lo llevaron y lo entregaron a Pilato El gobernador Entonces Judas El traidor Al ver que había condenado a Jesús Sintió remordimiento Y devolvió las treinta monedas de plata A los sumos sacerdotes y ancianos Diciendo He pecado He entregado a la muerte a un inocente Pero ellos dijeron ¿A nosotros qué? Allá tú Él Arrojando las monedas en el templo Se marchó Y fue Y se ahorcó Los sumos sacerdotes Recogiendo las monedas Dijeron No es lícito Echarlas en el arca De las ofrendas Porque son precio de sangre Y después de discutirlo Compraron con ellas El campo del alfarero Para cementerio de forasteros Por eso Aquel campo se llama todavía Campo de sangre Así se cumplió Lo escrito por Jeremías El profeta Y tomaron las treinta monedas de plata El precio de uno Que fue tasado Según la tasa De los hijos de Israel Y pagaron con ellas El campo del alfarero Como me lo había ordenado El Señor Jesús Fue llevado ante el gobernador Y el gobernador le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió Tú lo dices Y mientras lo acusaban Los sumos sacerdotes Y los ancianos No contestaba nada Entonces Pilato le preguntó ¿No oyes cuántos cargos Presentan contra ti? Como no contestaba A ninguna pregunta El gobernador estaba muy extrañado Por la fiesta El gobernador solía soltar un preso El que la gente quisiera Había entonces un preso famoso Llamado Barrabás Cuando la gente acudió Les dijo Pilato ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús? ¿A quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado Por envidia Y mientras estaba sentado En el tribunal Su mujer le mandó decir No te metas con ese justo Porque esta noche He sufrido mucho soñando con él Pero los sumos sacerdotes Y los ancianos Convencieron a la gente Que pidieran El indulto de Barrabás Y la muerte de Jesús El gobernador preguntó ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato les preguntó ¿Y qué hago con Jesús? Llamado el Mesías Contestaron todos Que lo crucifiquen Pilato insistió Pues ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte Que lo crucifiquen Al ver Pilato Que todo era inútil Y que al contrario Se estaba formando un tumulto Tomó agua Y se lavó las manos En presencia de la multitud Diciendo Soy inocente de esta sangre Allá vosotros Y el pueblo entero contestó Su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Le soltó a Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados del gobernador Se llevaron a Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la compañía Lo desnudaron Y le pusieron Un manto de color púrpura Y trenzando Una corona de espinas Se la ciñeron a la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano derecha Y doblando ante él La rodilla Se burlaban de él Diciendo Salve Rey de los judíos Luego lo escupían Le quitaban la caña Y le golpeaban Con ella la cabeza Y terminada la burla Le quitaron el manto Le pusieron su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron A un hombre de sirene Llamado Simón Y lo forzaron A que llevara la cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir La calavera Le dieron a beber Vino mezclado con hiel Él Lo probó Pero no quiso beberlo Después de crucificarlo Se repartieron su ropa Echando la suerte Y luego se sentaron A custodiarlo Encima de su cabeza Colocaron un letrero Con la acusación Este es Jesús El Rey de los judíos Crucificaron con él A dos bandidos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Y decían Meneando la cabeza Tú que destruías El templo Y lo reconstruías En tres días Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Baja de la cruz Los sumos sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También diciendo A otros Ha salvado Y él no se puede salvar No es el Rey de Israel Que baje ahora De la cruz Y le creeremos No ha confiado En Dios Si tanto lo quiere Dios Que lo libre ahora No decía Que era hijo de Dios Hasta los bandidos Que estaban crucificados Con él Lo insultaban Desde el mediodía Hasta la media tarde Vinieron tinieblas Sobre toda aquella región A media tarde Jesús gritó Elí Elí La masa bactaní Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban Allí dijeron A Elías llama este Uno de ellos Fue corriendo Enseguida Cogió una esponja Empapada en vinagre Y sujetándola en una caña Le dio a beber Los demás decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Jesús Dio otro grito fuerte Y exhaló el espíritu Entonces el velo del templo Se rasgó en dos De arriba abajo La tierra tembló Las rocas se rajaron Las tumbas se abrieron Y muchos cuerpos de santos Que habían muerto Resucitaron Después que Él resucitó Salieron de las tumbas Entraron en la ciudad santa Y se aparecieron A muchos El centurión Y sus hombres Que custodiaban a Jesús Al ver el terremoto Y lo que pasaba Dijeron aterrorizados Realmente Este era Hijo de Dios Había allí muchas mujeres Que miraban desde lejos Aquellas que habían seguido A Jesús Desde Galilea Para atenderlo Entre ellas María Magdalena Y María La madre de Santiago Y José Y la madre De los Zebedeos Al anochecer Llegó un hombre rico De Arimatea Llamado José Que era también Discípulo de Jesús Este acudió a Pilato A pedirle El cuerpo de Jesús Y Pilato Mandó Que se lo entregaran José Tomando el cuerpo El cuerpo de Jesús Lo envolvió En una sábana limpia Lo puso En el sepulcro nuevo Que se había excavado En una roca Rodó una piedra grande A la entrada Del sepulcro Y se marchó María Magdalena Y la otra María Se quedaron allí Sentadas Enfrente del sepulcro A la mañana siguiente Pasado el día De la preparación Acudieron en grupo Los sumos sacerdotes Y los fariseos A Pilato Y le dijeron Señor Nos hemos acordado Que aquel impostor Estando en vida Anunció A los tres días Resucitaré Por eso Da orden De que vigilen El sepulcro Hasta el tercer día No sea que Vayan sus discípulos Roben el cuerpo Y digan al pueblo Ha resucitado De entre los muertos La última impostura Sería peor Que la primera Pilato contestó Ahí tenéis La guardia Id vosotros Y asegurad La vigilancia Como sabéis Ellos fueron Sellaron la piedra Y con la guardia Aseguraron La vigilancia Del sepulcro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El sepulcro El sepulcro El sepulcro El sepulcro El sepulcro El sepulcro El sepulcro